Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a Concanaco Servitur. El día de hoy nos acompaña Alma de Casas Europas y también nos acompaña Elías Alberto Almandares Gómez. Él es licenciado en la Administración de Empresas de la UNAM. Tiene maestría en Administración Pública por la INAP y diplomado en Comercio Internacional. Cuenta con experiencia profesional en el sector público en diversos puestos como analista, coordinador de proyectos, jefes de departamento, subdirector, superintendente de gerente de director en diferentes dependencias y organizaciones del sector público y secretarías de comunicación del trabajo y previsión social. Y bueno, entre algunos otros cargos importantes que ha destacado. Pues Alma, cedo la palabra para que nos presente a este Elías Alberto y que nos digas de qué trata este tema, por qué hacer comercio internacional. Claro que sí, Sara. Y muchísimas gracias de nuevo a Concanaco, a ustedes en capacitación en el área de tecnología. Muchas gracias a todos por el apoyo una vez más en nuestros seminarios. El día de hoy, como ya lo mencionaste, el licenciado Alberto está con nosotros apoyándonos en este tema que es de comercio internacional. Ya viste un poco de su currículum. Yo nada más quisiera agregar que él tiene bastante experiencia en todos estos años sobre el área de comercio internacional. En este momento es socio fundador y dueño también de la firma JB de comercio internacional y es consultor sobre todo en programación de proyectos, en desarrollo de nuevos productos y establecimientos de nuevos productos en otros mercados. Entonces, tiene bastante experiencia en el área de comercio internacional. Ha trabajado, como tú bien lo dijiste, en varias áreas del sector privado y del sector público, en varias secretarías. Y pues su experiencia ahora la necesitamos. Queremos que nos aporte un poco de lo que ha vivido y por qué es necesario hacer comercio internacional, por qué en estos momentos de crisis es importante que veamos otros mercados, que no nada más nos quedemos en México, diversifiquemos los productos y también los mercados. Entonces, por eso que le invitamos el día de hoy, pues agradezco mucho a su firma y también pues a él, en este caso que está representando su firma JB, el apoyo, el que está con nosotros y que nos brinda, en este caso, un poco de su experiencia acerca de lo que es el comercio internacional. También es necesario aclarar que en caso de que ustedes estén interesados en hacer consultoría o en apoyo, un poco de apoyo con esta consultoría de JB, nada más nos contacten a través de Sarai, que es a través de la Concanaco y con mucho gusto les podemos apoyar. Vamos a ver si al final, si ustedes nos dan sus emails o nos comparten un poco de información de quiénes son ustedes, de quién están, qué productos quieren representar o quieren abrir mercados en otros países. Estamos aquí para apoyarles con Canaco Europa y con Canaco Servitur México, está aquí para apoyarles y ese es el objetivo de este seminario y de este proyecto de Casas México en el exterior. Gracias Alberto una vez más por tu apoyo, gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra, la audiencia está contigo y pues cualquier cosa estoy aquí para servirte. Gracias, estamos un poco lejos, pero bueno, aquí estoy. Yo quisiera comentar primero que nada acerca de la presentación que hicieron, la combinación de experiencias, porque he tenido trabajo un tiempo importante en la administración pública, pero en paralelo tuvimos mi esposa y yo la idea de tener un negocio propio que nos permitiera estar más allá de las vicisitudes que pudimos detectar en que enfrentaba la administración pública, porque encontramos gente que podía estar ocupando posiciones en las que no correspondían a su experiencia, es decir, había gente que tenía mucha experiencia y que no llegaba a posiciones buenas y otras que no se explicaba cómo había llegado, es decir, que el servicio público no garantizaba que tu esfuerzo te llevara al éxito o no, y tuve una buena decisión de formar una empresa y el mejor tío también de enfocarla al comercio internacional. Empezamos a hacer importaciones de diferentes productos y en ese proceso recién abierto el Tratado de Libre Comercio con América del Norte nos dimos cuenta de que había unas grandes carencias para hacer comercio internacional, obviamente pasábamos de una economía cerrada, de una economía en la que estaban cerradas las fronteras y que el comercio internacional se hacían las ventanillas de la Secretaría de Economía con algunos permisos y con un trámite bastante, digamos, de entretelas de la administración pública, permisos que se daban de alguna manera, todavía no regresamos al anterior. Y a partir de eso encontramos que era indispensable, que era necesario, que era necesario, que había un campo de oportunidad enorme en el comercio internacional, ya abierta la frontera por una parte, y por otra el desconocimiento de mucha gente que tenía la posibilidad de hacer comercio internacional pero no sabía cómo hacerlo. Y por otra también empresas que preferían tener una estructura administrativa esbelta, no crecer con departamentos que pudieran ser incosteables. Así que en ese proceso empezamos a importar, empezamos a aprender, conocimos, estudiamos y nos convertimos con el paso del tiempo en una gran experiencia que pudimos acumular porque funcionamos como un departamento externo de comercio internacional para varias empresas. ¿Qué hacemos? Hacemos todo el movimiento internacional, productos, diferentes productos, diferentes características, perecederos, carga seca, sobredimensionado, peligroso, en fin. Y eso nos abrió una gran experiencia. Cada producto y las características de tamaño, de origen o de destino nos fue dando esta experiencia que ahora hemos logrado. Y que siempre se aprende algo, es un tema muy, muy amplio, siempre hay algo que aprender. Pero bien, el tema, ¿por qué hacer comercio internacional? Pues podría aparecer en primera instancia como una primera de estas ventajas que se anuncia de que, bueno, es importante hacer comercio internacional porque tienes un mercado más grande, porque vas a tener divisas, porque vas a hacer negocio, porque vas a crecer. Pero más allá de esas ventajas y que, por supuesto, son importantes y son fundamentales, existe otro grupo de empresas para las cuales el comercio internacional es una condición prácticamente ineludible. Están en el punto, en el momento, en las oportunidades de hacer comercio internacional y, es más, están prácticamente obligadas a hacerlo. Y voy a tratar de explicar por qué es que lo deben de hacer, por qué las condiciones están impulsando a que lo hagan de una manera ineludible. Así pasamos a la primera lámina. Yo les diría que, vamos a acabar, vamos a hacer un poco de historia. Tenemos el comercio como parte de nuestra formación genética. Apenas cuando los primeros clanes de la historia de la humanidad decidieron o encontraron la agricultura y la pudieron desarrollar, las cosas cambiaron radicalmente. Dejaron de ser nómadas, de perseguir la comida, o dejar de ser perseguidos o menos perseguidos por las bestias. Comer frutos, en fin. Se asientan en un lugar y encuentran que la agricultura les da un alimento suficiente para que una parte de la población se pueda dedicar a otras actividades. Es una división básica de trabajo. Así empiezan a hacer alfalería, textiles, hidrúrgica, diferentes actividades. Y obviamente intercambiarlas entre ellos. El que hace cuestiones de piel puede cambiar sus productos por quien hace otros productos textiles o quien hace barro. En fin. Pero no se quedan ahí. El comercio entre los miembros del clan se extiende porque, como es conocido, todas las zonas no ofrecen todos los satisfactores que en un momento dado podría requerir o requiere el ser humano. De tal manera que se van a intercambiar sus productos con otros grupos de otros lugares y el comercio se empieza a extender cada vez de una manera más importante. Empieza a marcar la forma de vida de la población desde ese tiempo. De una manera determinante. tan importante que, fíjense ustedes, pasamos a la siguiente. Saraí, por favor. Mil años antes de Cristo. Imagínense ustedes que hay una ruta. Bueno, no era una sola ruta. Era una red de rutas denominadas de la Ruta de la Seda que además no era la seda. Es solamente el único producto. En el que se caminaban 7000 kilómetros y verdaderamente se caminaban a paso de elefante, de camello para ir y regresar a China y a los países que estaban en las comunidades que estaban en ese trayecto, en su continente asiático, hasta el norte de África. En fin, una red de rutas que se cubría en 13 meses para traer jade, marfil, metales preciosos, piedras, en fin, una gran cantidad de productos que iban destinados no nada más a las necesidades básicas de los romanos, que eran principalmente el mercado, de oportunidades sofisticados. Si somos unos consumidores, los humanos, apenas hemos rebasado la satisfacción de las necesidades básicas, nuestras demandas siguen creciendo y creciendo a otros productos cada vez más sofisticados, más complicados. Entonces, los romanos querían vestirse con seda y usar perfumes y era tan costeable el mercado que se hacía un recorrido de 7000 kilómetros en 13 meses y era costeable, era satisfactorio. Pasamos a la siguiente, cuando esta ruta se cae, obviamente en el control y en la lucha por los enormes intereses que significaba, las potencias de ese tiempo se dan a la búsqueda de una nueva ruta y se tropiezan nada más que con el nuevo mundo, con América. ¿Tienes ustedes la importancia que tiene el mercado? Es un motor de la historia que ha provocado cambios tan importantes como el que la población en ese tiempo las potencias de ese tuvieran un conocimiento al final de cuentas real de lo que era el mundo movidos por el comercio impulsados por el comercio y por la necesidad y por la solución de las demandas que se tenían. Pasamos a la siguiente. Bueno, pero no se queda nada más el descubrimiento de América, las potencias de ese mundo terminan de conocer el mundo y de apropiarse del mundo. Cada una de las principales potencias, Inglaterra, Francia, ocupan territorios y se someten de una manera. En ese momento la globalización desde mi punto de vista es el momento en el que se inicia. Pasamos a la siguiente. Bien. Y el proceso no se editiva. El proceso de la globalización hasta ahora es, podríamos decir, que un continuo, obviamente con cambios muy sustanciales en este proceso. Ahora prácticamente es posible conseguir cualquier producto de cualquier lugar del mundo a partir de la computadora. Entonces, el mercado, la globalización impulsada por el comercio ha cambiado el mundo en el que vivimos y ahora nos encontramos en una condición ineludible. En ese mundo estamos, en ese mundo vivimos y tenemos que adecuarnos y participar en el que no estamos. Pasamos a decidir a estar ahí. Una oportunidad o un riesgo. La posibilidad de vender, de conseguir, pero igual el otro lado, perdón, a mí la figura esta del indígena con su sombrero atrás del mundo me parece un poco desagradable, pero la escogí porque me parece que es parte de un reto en el que o tomamos la oportunidad de globalizarlos, de competir y de participar nos vamos a quedar a un lado de este proceso. Pasamos a la siguiente. Bien. Bueno, en estas condiciones como decía ineludibles, irremediables, estamos aquí, nos gusta o no nos gusta, el juego de este momento es el de la competitividad. ¿Y qué es la competitividad? Pues es la capacidad de hacer una cosa mejor, ya sea por diseño, precio, calidad, que sea más atractiva respecto a otra, para que la gente cuando tenga dos productos, uno en cada mano, decida que escoge el producto, nuestro producto, porque tiene algo que lo hace atractivo a los ojos y que toma la decisión de tenerlo en lugar de otro. si nuestro producto no es competitivo, no va a ser seleccionado, no va a ser vendido y vamos a fracasar. Entonces, hay que encontrar cuál es el elemento fundamental que tiene nuestro producto para poder competir y para poder salir adelante. Seguimos adelante. Seguimos a la siguiente. Bien. Estas condiciones nos llevan a lo siguiente. Bien. La competencia puede llegar de cualquier lugar del mundo con productos similares o parecidos y desbancarnos, sacarnos del juego. Me ha tocado ver una empresa, lo que producía, producía muebles en Puebla, de ese tipo de muebles, de ese tipo español, de hacienda, de algunos como mexicanos, pero en realidad es una mezcla de español tipo hacienda. que lo estaban vendiendo en Europa con un gran éxito, una empresa pequeña y de pronto, después de tener varios años de éxito y de estar ampliando y de crecer su negocio, le cierran el negocio. los chinos, los asiáticos se dieron cuenta de que ese era un renglón de oportunidad, produjeron esos mismos muebles, copiaron tal cual los modelos y los dieron en un mejor precio que estaban haciendo los productores mexicanos, este que yo conocía y otros más y fracasó, cerró su negocio por lo menos en esa parte, obviamente la carpintería y las asociaciones de madera es un negocio noble, encontró otras opciones pero ese se quedó fuera del negocio porque otros compitieron con precio sobre todo en este caso. Entonces, aquí el punto es este, si hay que competir y debes de tener la calidad suficiente para defender tu mercado, el mercado que ha sido tuyo tradicionalmente, ¿por qué entonces no exportar? Tienes todas las condiciones para exportar si tienes un producto competitivo, ¿por qué quedarte en este mercado exclusivamente y no crecer? Pasemos a la siguiente. Bien, ahora, obviamente estas posibilidades lamentablemente no son para todas las pymes, además por cuestiones de giro, de actividades, de servicio, es un universo, son cuatro y más de cuatro millones de pymes con diferentes características, pero me refiero a ellas porque la importancia es sustantiva, fundamental, aportan el 42% del producto interno bruto, interno general sube, baja un poco y dan 78% del empleo nacional, pero lamentablemente muchas mueren en los primeros dos años de vida. entonces, pero esas empresas son a las que les refiero y a las que es importante que vean, que consideren, que incorporen a su vida empresarial el referente del comercio internacional para no verse rebasados como decíamos. Hay problemas sin duda, hay estancamiento, hay falta de capital, hay limitaciones, pero también hay ventajas, son más flexibles para asimilar los cambios, tienen bajos costos, pueden controlar más sus procesos, normalmente el jefe de la empresa, el jefe de familia puede controlar toda la empresa, a veces no tan bien, sus sistemas administrativos no son muy buenos y no hay una separación clara de lo que es el negocio. Siguiendo este caso que les comentaba del empresario que hacía muebles en Puebla, me tocó verlo de cerca cómo funcionaba y tuve la oportunidad de darle muchos consejos. Por ejemplo, la administración. En la empresa trabajaba su esposa y dos hijos, pero no estaban en la nómina y si bien aportaban su esfuerzo, su trabajo, no tenían ningún salario, es decir, de alguna manera estaban subsidiando el producto con su trabajo un día que se encuentran un trabajo no pagado. El teléfono de la casa era para todo, no había una separación del teléfono, el vehículo que utilizaban era de la misma manera, no había una caja, el bolsillo del dueño de la empresa con lo mismo pagaba las cosas de implementos y de compra de productos y con la misma bolsa compraba las cosas o pagaba los víveres cotidianos, una administración completamente de tipo casera, sin ninguna diferenciación, no tenían costos básicos, no tenían bien definidos cuáles eran los costos reales por esta combinación de cosas. Bien, entonces, ojo, hay que tener muy claro y lo vamos a ver en las siguientes, pasamos a las siguientes ahí, por favor. En las tines se enfrentan una gran, grandes problemas sin duda, la gestión como decíamos es pobre, el uso de tecnología también limitado, no, excepto cuando vienen los cambios generacionales y que algunos hijos empezaron a ir a la escuela, ya tienen otra visión del mundo y se convierten en el segundo impulso para las empresas porque esos conocimientos que adquirieron las universidades los pueden sumar a su negocio. Enfrentan otros problemas también en sus procesos de producción, no tienen planes de negocios y obviamente menos los siguen, algunos han tenido la suerte de incorporarse a cadenas de valor para fabricar otras partes y otros no, están a la deriva de lo que puedan conseguir en un mercado regular. Bien, pasamos al siguiente. Ahora, ¿qué es la competitividad o qué elementos habrá que considerar para estar en estas reglas del juego que mencionábamos? Obviamente el producto que debemos ofrecer, qué características tiene, a quién se lo debemos de ofrecer, cuál es el segmento al que debe de ir dirigido. Por eso me tocó ver la entrada de un producto de sabritas, de frituras, de papitas o de este tipo de productos, no era sabritas, era otro producto que para entrar al mercado asiático hizo un estudio muy interesante en cuanto a colores, en cuanto, no nada más en cuanto a los textos y la información que forzosamente debería de llevar sino a una imagen como esta que les gustan a los asiáticos en que utilizan mucho los niños en los juegos de karate y colores extremos y salen rayos y colores muy vivos. Tuvieron que cambiar totalmente su imagen, su identidad para poder adaptarse al mercado al que estaba dirigido cuando presentaron su mercado, el producto en el mercado con el empaque que tenía y solamente cambiando los textos la gente no le hizo menor aprecio a su producto y lo cambian y curiosamente tiene un cambio muy importante. Bien, entonces hay que tener muy claro cuál es el producto, qué características, qué presentación, qué tamaños, qué colores, qué tallas, cuál es la mejor presentación para el mercado al que queremos dirigir. Bien, ahora, qué habilidades y qué conocimientos tenemos en nuestro haber que van a ser fundamentales para llevarnos al éxito. Hay, en algunos casos, el trabajador es clave, que han desarrollado métodos de trabajo empíricos pero muy eficientes para hacer las cosas. La combinación de algunos productos o algunos secretos que se van formando en el proceso de producción y que hay que reconocerlos y hay que valorarlos y hay que tenerlos muy bien en cuenta porque se pueden convertir en el proceso claro. Por ejemplo, otro caso de unos empresarios también de Puebla que cuando venían sus paisanos y probaban el mole que producían y decían oye, es un mole buenísimo porque uno debería de vender este mole y se decidió y hizo el intento de empezar a vender el mole en Estados Unidos pero cuando pasó el mole por la DEA encontraron que el mole conoce cómo es el secado del chile tradicional de los chiles que se al sol ponían tendidos en el piso y obviamente por los chiles tenían patas y de todos los animales que reten vuelen pasaban a su alrededor la DEA esta reído este del contenido de esto pero que es lo que hicieron que la receta era muy buena se endeudaron vendieron todo lo que pudieron y pusieron un sistema de secado de chiles que obviamente les permitió pasar los requisitos de la DEA y tener un éxito enorme con su mole en Estados Unidos entonces su receta su mezcla su combinación era muy importante pero su limitación la pudieron identificar muy bien y superar bien otro elemento pues desde luego la administración controlar los recursos y sobre todo en el caso de las pequeñas empresas limitados es una obligación indispensable pasamos a la siguiente bien como decíamos el comercio racional tiene ventajas y tener acceso a los mercados va a hacer que podamos crecer que tengamos más empleados que tengamos más recursos que mejoramos nuestra tecnología que tengamos divisas para el país es un éxito participar en otros mercados y participar en el mercado internacional sin duda también abre más a una posibilidad de que los mercados puedan ser tan grandes como sea grande nuestra posibilidad de llegar a ellos pasamos a la acción ahora bien hay que hacer el comercio internacional pero hay que hacerlo muy bien hecho porque también encontramos algunas empresas que de pronto se sentaban a la mesa yo creo que los empresarios en México hacen paréntesis aquí somos si fuéramos pescadores somos pescadores más bien de tipo ribereño no nos metemos a mar profundo a la pesca mayor son los empresarios que conozco de los empresarios pequeños y medianos porque obviamente hay empresarios muy grandes que van no tienen ninguna limitación pero algunos que saben que empresarios no tenían el conocimiento del mercado al que se iban a enfrentar y de pronto se abrió una oportunidad y se sentaban a la mesa del negociador sin saber cómo hacer la presentación cómo cómo vender de la mejor manera me tocó ver a un productor que le pregunta cómo llegaría su limón persa a Europa cuánto tiempo y cuál será su margen de duración de refrigeración y dan aquel que no tenía la mayor idea porque vendían en Estados Unidos su producto llegaba en dos días y no tenían viajes largos de 20 días o de más días para llegar a Europa o a otros lugares desconocía totalmente eso y prácticamente el comprador se levantó de la mesa y le dijo que no sabía que se quedara primero que investigara cuál era la mejor forma penoso lamentable pero el punto es hay que prepararnos hay que saber exactamente cuáles son las condiciones en el escenario en el que nos vamos a enfrentar cuáles son los países cuáles son las de todos los países de todo el mundo con los que tenemos tratados de libre comercio cuáles son las que ofrecen mejores condiciones para nuestro producto las preferencias los requisitos arancelarios para poder si los cumplimos y saber cuáles son para superarlos y tenerlos resueltos por ejemplo los fitosanitarios o los zoosanitarios en el caso de alimentos hay que conocer cuáles son las regulaciones que nos van a exigir para poderlas incorporar al producto y que estas lleguen verdaderamente no tengan ninguna limitación para ingresar al país la situación económica del país incluso las características de su consumo los niveles edades que es lo que está para donde va caminando el gusto de la gente y como nuestro producto se puede adaptar ahí y como lo vamos a hacer además necesitamos un cliente allá un socio comercial que nos represente una firma o alguien que individual que maneja una cartera de negocios que pueda incorporar nuestros productos considerar desde el empaque el embalaje si ese empaque es el adecuado para transportar para que el producto llegue en buen estado y para que sea atractivo cuando está en el anaquel para que la gente lo vea y lo ponga en su carrito en fin los canales de distribución los que vamos a llegar en todos estos elementos indispensables para que podamos eliminar las posibilidades de error y obviamente capacitarlas de éxito pasamos a que siga estar ahí bien ahora bien es lo que hay que hacer un plan de negocios un plan de negocios donde lo pongan por escrito y no estoy haciendo y no estoy hablando de un tatau de 20 hojas estoy hablando de 2 3 hojas donde especifican claramente que lo escriben a mano y tengan un referente que tengan claridad de a dónde quieren llegar cómo lo quieren hacer cuáles son los recursos que tienen cuáles son las limitaciones cuáles son las ventajas qué es lo que quieren hacer pero con un plan certero con un plan que responda efectivamente al plan que que pueden incluir en él todas las variables que eventualmente les pueden causar un problema bien finalmente en la última lámina anoto para ustedes lo pasamos un contenido básico que lo puede tener un un plan mínimo de negocios indispensable tal vez la única parte aquí del modelo FODA es un ejercicio de fortalezas oportunidades debilidades o amenazas es decir qué es lo que nos favorece qué es lo que tenemos a nuestro favor y cuáles son los riesgos poner esto en una balanza obviamente acrecentar las fortalezas y buscar la forma de enfrentar los riesgos bien no les doy más datos habría que investigar con detalle todos los aspectos que habría que incorporar en cada uno de estos es una cuestión mínima puede ser mucho más complicado pero hagan un plan de negocios pongan ese proyecto en blanco y negro para que después y con un calendario para que lo vayan siguiendo puntualmente y no quedarse a la vera del camino porque la competencia insisto puede llegar en cualquier momento de cualquier lugar del mundo y sacarlos del mercado entonces es prácticamente vital el hacer comercio internacional o tenerlo como referente para un mediano corto plazo pero no perder la vista porque ese es el ritmo estas son las condiciones que tenemos no hay otras y son inevitables gracias con su atención y me quedo atento si hubiera algún comentario o dudas todo lo que pudiera ampliar para ustedes gracias Alberto por tu apoyo gracias por esta información que nos acabas de proporcionar Noemí Hernández nos dice que este tipo de administración casera es la forma en que muchas de las pymes se manejan en los primeros meses y años ¿qué es lo que opinas Alberto? bien no sin duda este y el papá es ineludible el punto es de que de que lo hagan bien de que que se puedan separar las cuentas de que tengan registros que ven un contador y que hagan un análisis de costos no es que clarifiquen que clarifiquen sus gastos yo creo que la familia en la mayoría de las pymes por supuesto participa trabaja pero denle el lugar denle el sueldo incluyanlo en los costos y no porque tengan que pagarles a lo mejor a la familia sino para que si no estuviera si no tuvieran familia alguien le tendrían que pagar y si no lo están pagando entonces están subsidiando de alguna manera el producto que bueno que sea indispensable la administración familiar el punto es hacerla bien claro que sí alberto y cómo nos puede apoyar jb para hacer comercio internacional pues una cuestión muy concreta a partir de la presentación de los contactos que las casas méxico logren para los empresarios de la cámara nos podemos apoyarlos de una manera muy concreta en la identificación de las regulaciones que son aplicables a la exportación y sobre todo al ingreso del producto en el país de destino la salida de méxico de los productos es relativamente fácil méxico tiene que se venda los productos y la salida relativamente laxa pero la entrada le van a exigir todas las regulaciones que se han exigido entonces tener un costo concreto real debe de incluir el cumplimiento de las regulaciones hasta la puesta en lugar del destino del producto entonces eso podemos apoyarlos al 100% para que tengan una realmente una valoración y una comprobación de que su proyecto es viable Noemi también nos dice que donde puede investigar sobre los productos para hacer un proyecto de venta internacional donde habrá la lista nos puedes apoyar con esta pregunta Esto no sería realmente mi fortaleza pero yo lo que les sugiero es que vean todos los calendarios de donde se hacen las exhibiciones de productos las ferias de productos mundiales para que se puedan presentar en estos lugares donde está la oferta todos los países tienen portales económicos de los productos que demandan los que venden como el INEGI hay que investigar yo sugeriría que empezaran por las leyes por las exposiciones internacionales para que además conozcan cómo se presenta y cómo se maneja para que puedan estar en un escenario real de donde se está haciendo negocio y cómo se puede desde ahí tomar el libro para penetrar en esos mercados intereses claro que sí creo que las ferias y todos esos eventos internacionales son muy importantes pero agregando un poco a esta pregunta y a esta respuesta también en este momento que estamos haciendo lo del proyecto casas México en el exterior hay posibilidades de dar esta lista con las casas que vamos a abrir ya muy pronto entonces si Noemi nos puede dar su contacto su correo electrónico con mucho gusto también podemos apoyar como casas México en este aspecto no sé si tengas algún producto Noemi que quieras compartir y pues a partir de esto podemos apoyarte en donde puede venderse mejor o si quieres importar también qué productos se pueden importar de cada país entonces esto sí lo podemos hacer como casas México yo tengo otra pregunta Alberto este como JB nos puedes decir dónde te podemos contactar sé que a través de Concanaco pero tienes algún correo o social media que la gente pueda contactarla sí el nombre de la empresa es JB México y mercados internacionales ssb nuestra página es jbmexico.com mi teléfono celular 5515 87 8595 lo repito 5515 87 8595 de las oficinas aunque estamos como todo mundo trabajando desde casa yo prefiero dejarle ese teléfono como contacto básico porque una o dos veces cuando es indispensable bueno y el mejor contacto en este caso es Concanaco a través de los servicios de Concanaco la consultoría de Concanaco también pueden contactar a la empresa JB y sobre todo pues a través de las casas Concanaco México en el exterior también al final de esto bueno de esta presentación quisiéramos ofrecer la programación de consultoría privada de 15 a 20 minutos a las personas que estén interesadas en decirnos cuál es su intención cuál es su producto qué es lo que les gustaría exportar o si quieren importar algo podemos tener 15 o 20 minutos de consultoría gracias a la empresa JB entonces si nos dejan su correo electrónico o sus datos con mucho gusto nos podemos comunicar a través de Concanaco mi correo es alberto alberto arroba jb mexico punto con perfecto y por supuesto le damos 15 o 20 minutos o media hora o una hora lo que se necesite para que realmente vayan con muy conocimiento muy claro de lo que van a hacer y cómo lo pueden hacer exacto y y que estas pláticas o estos webinars es con ese objetivo de invitarlos a exportar invitarlos a diversificar sus productos los mercados en los que ya están y los que pudieran estar para eso es este proyecto de Casas Concanaco México en el exterior queremos apoyarlos en todo lo que es la exportación y por eso traemos este tipo de temas muchas gracias alberto gracias no sé si quieras entregar algo no pues con todo el apoyo yo creo que Casas México es una verdadera oportunidad lo debemos aprovechar y pues nos sumamos al proyecto porque verdaderamente ofrece grandes ventajas y va a tener todo un acceso seguro lo apoyamos gracias muchas gracias gracias bueno ustedes han sido este nuestro apoyo desde un inicio con Casas México así es de que estamos muy contentos con el apoyo que ustedes nos han dado desde un principio y sobre todo a Concanaco por el apoyo con estos webinars y por este proyecto muchas gracias Saray gracias 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 a ti Alma gracias a ti a este Alberto por la exposición del día de hoy sin duda fue de gran utilidad y pues bueno teníamos otra pregunta ya es de cómo afiliarse a Concanaco Tommy para afiliarte a Concanaco bueno son las cámaras de comercio las que se afilian tú directamente te tendrías que afiliar directamente a una cámara de comercio tienes que checar en tu localidad cuál cámara de comercio es la que te corresponde y poderte afiliar a través del 100 y a la cama sería la forma de poderse afiliar a través de las cámaras de comercio y pues aprovecho bueno también para pues seguirlos invitando a todos que nos sigan en las transmisiones les recuerdo que tenemos transmisiones todos los días a las 10 de la mañana a las 4 las 12 y ahorita por la tarde vamos a tener una transmisión directamente aquí a las 4 de la tarde y serán las jornadas de los derechos de los contribuyentes retenciones del ISR que está a cargo de la vicepresidencia de coordinación nacional de síndicos entonces que por favor no se la pierdan y no sintonicen a esta hora y bueno eso sería por el día de hoy y los esperamos nuevamente mañana a las 10 de la mañana tenemos varias este varios este varios temas y y bueno que serán de de gran utilidad pues muchas gracias alma por habernos acompañado muchas gracias alberto y por el momento no vemos alguna otra pregunta en facebook entonces me queda más que agradecerles a ambos haber aceptado esta invitación y habernos acompañado muchas gracias gracias buenos días estamos por finalizado gracias